ellos pueden jugar con la identidad nacional ellos van con la bandera de españa van como que son los más patriotas y ahí está un discurso más allá de clase también de nacionalismo y lo veo un poco aquí en el tema de cataluña porque es complejo esa situación lo vemos desde aquí entonces ellos van de somos nosotros los españoles bajo dice que pasa que los de podemos no son españoles que pasa que los de personas entonces ellos van con esa identidad porque porque en españa hubo una quiebra en el tema nacional que fue un golpe de estado el tema monárquico el tema de ese régimen y tenemos una historia muy diferente a otros países europeos en esa situación hay que canalizar no te sale en francia todos te utilizan la marsellesa pero aquí rápidamente incluso una persona con unidad de izquierdas esa bandera española le incomoda por una manera monárquica y no cantamos el himno de riego y ahí es donde hay un juego que hay que sumar más a esta situación comparar el himno de riego con la marsellesa y ojo no tengo nada en contra de riego yo creo que la identidad nacional es un punto que ellos están jugando constantemente en ese tema no somos los más españoles somos tal tal y en otros países la situación esa es transversal y aquí vuelvo a decir esa situación por esa bandera monárquica que proviene justamente de esa transición que también ponemos en duda porque claro no hubo un referéndum por la monarquía no hubo no una memoria histórica por lo tanto la transición fue muy a medias que podríamos decir en en el estado español y ese es un juego que también hay que analizar de cómo está jugando el fascismo en ese sentido la identidad nacional yo creo que es importante también y por eso hay obreros que no son sus intereses económicos pero claro no es lo que dices y estoy de acuerdo en el sentido de que esto es mentira de que el obrero más vota está claro que no y aquí vemos en barcelona y es los barrios ricos votan a la derecha y los barrios más pobres pues votan a los partidos de izquierdas o socialdemócratas eso está claro pero bueno es una situación que tenemos que tener en cuenta con la realidad española porque ellos juegan mucho en ese aspecto de identidad el debate de la bandera no el debate de hecho sentir esa bandera como nuestra claro cada vez que se manifiestan en contra de tus derechos de la tienda de la cara claro que dices claro es que si hay un imaginario cultural en el cual la bandera de españa está asociada a una ideología cuanto más intenta desligarla de eso más hay una reacción en contra bueno con el tema de las banderas en los balcones ya lo vimos es que era ridículo y bueno pasa un poco con los símbolos pasas un poco no quieres un prestas un poco al merced de la hegemonía cultural y el imaginario cultural y de momento está así y lo que tú comentabas aníbal el nacionalismo español vertebra a la extrema derecha y esto es una cosa que dice eso me puede ser nacionalista español si se ve derechas pero me gustaría conocer a alguien que el nacionalismo español o el nacionalismo cualquier tipo de nacionalismo puede ser de izquierdas en la medida en que es un proceso emancipador es decir yo entiendo qué el tíbet la gente del tíbet sea nacionalista porque ese nacionalismo les empuja a librarse de una injusticia o sea yo entiendo el nacionalismo como soberanismo desde ese punto de vista yo sí que puedo entender que sean izquierdas y siempre y cuando quede supeditado a la cuestión obrera evidentemente si tienes una nación que te ha invadido que te está dominando que tiene injerencia sobre tu país la clase obrera no se puede emancipar yo entiendo que ahí existe un sentimiento nacionalista que reivindique tu cultura tu lengua y este tipo de cosas porque se supone que eso revierte sobre las capas más humildes eso es lo más parecido que yo creo que puede existir en un nacionalismo de izquierdas siempre y cuando eso no distorsione el internacionalismo yo creo que claro ambas cuestiones igual pueden pueden existir no porque siempre existe ese debate no de es que claro hay partidos de izquierda en cataluña y en país vasco que son de izquierdas y nacionalista y eso es incompatible claro si lo entiendes desde su óptica en la cual ellos argumentan que españa les ha ocupado les ha invadido y están restringiendo sus derechos pues si les compras ese relato se puede entender que coexista un sentimiento nacionalista con un sentimiento de izquierdas sobre todo cuando el nacionalismo español en españa se traduce en una relación con la extrema derecha claro si no te crees ese relato entonces evidentemente no tiene sentido pero es complicado de articular es muy 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 complicado y por ejemplo parte partidos como la cup que son marxistas e independentistas ese debate ese debate lo tienen y hay corrientes que están mucho más a favor de reivindicar todo el tema de los derechos laborales la clase obrera y tal y otros que quieren poner la independencia por delante pero por eso tenemos por ejemplo es que la república de cataluña que si quiere la independencia pero te vota a favor de la subida del salario mínimo y de ciertas cosas pues que se supone que son buenas para el conjunto de interés está español no es un debate interesante el tema que hay es que los nacionalismos dentro de españa están muy liderados por lo que son las élites económicas tanto en cataluña no el pdk que de repente de un día a otro se hace independiente de ciu de puyol no y la el tema de la derecha española y eso es complicado porque claro españa también hay que analizar la historia que hay tú analizas otros países y el tema nacional puede una identidad de pueblo y de izquierdas muy importante y en américa latina se ha construido mucho pero por sus liberaciones caros claramente la historia de hemos sido un imperio el tema el tema de la iglesia en 1492 y analizas un poco la historia de ese punto de vista al igual que otros países caro a diferencia de francia que utiliza mucho su revolución de 1789 por lo tanto o italia su unificación de país o alemania también no con garibaldi o alemania en 1871 y creo que la historia es un componente importante porque los ganadores de esa guerra han escrito la historia de una manera de los vencedores y eso hay que reconstruirlo también toda la historia para generar una identidad popular español a otro punto de vista republicana y eso ahora mismo la memoria nuestra como como imaginario social está muy limitada porque el poder golpista y establecimiento está los que lideran la como leemos la historia nosotros en los libros y eso es importante para poder reconstruir una nueva identidad pero creo que ahí hay otros indicadores sobre todo por la realidad de españa que es importante que ahí entra un factor que es nosotros tenemos una diferencia del resto de europa nosotros los fascistas ganaron no fueron de como en italia o como en francia los fascistas ganaron un golpe de estado y tuvieron una dictadura 40 años y no hubo una transición como tuvo que haber de memoria histórica como ha habido en otros países de américa latina no a su manera pues argentina una memoria histórica aquí no aquí hubo un punto final por lo tanto esa gente sigue estando en el poder y sigue siendo reconocida que es lo que sucede que a diferencia de francia está muy identificado la extrema derecha el fascismo incluso a veces han hecho un corredor y también exacto no desde aquí no no aquí el cordón sanitario aquí no se ha hecho por además puede pactar sin ningún problema porque están dentro del estabilismo en español en el régimen del 78 por lo tanto ellos pueden jugar con la identidad nacional ellos van con la bandera de españa van como que son los más patriotas y ahí está un discurso más allá de clase también de nacionalismo y lo veo un poco aquí en el tema de cataluña porque es complejo esa situación lo vemos desde aquí y entonces ellos van de somos nosotros los españoles bajo dice qué pasa que los de podemos no son españoles qué pasa que los de empezó entonces ellos vamos a identidad porque porque en españa hubo una quiebra en el tema nacional que fue un golpe de estado el tema monárquico el tema de ese régimen y tenemos una historia muy diferente a otros países europeos en esa situación hay que analizar no te sale en francia todos te utilizan la marsellesa pero aquí rápidamente incluso una persona con unidad de izquierdas esa bandera española la incómoda por una manera monárquica y no cantamos el himno de riego y ahí es donde hay un juego que hay que sumar más a esta situación comparar el himno de riego con la marsellesa y ojo no tengo la de contra de riego ese tema de que yo creo que la identidad nacional es un punto que ellos están jugando constantemente en ese tema no somos los más españoles somos tal tal y en otros países la situación esa es transversal y aquí vuelvo a decir yo lo acabo situando mucho esa situación por esa bandera monárquica que proviene justamente de esa transición que también ponemos en duda porque claro no hubo una referéndum por la monarquía no hubo no una memoria histórica por lo tanto la transición fue muy a medias que podríamos decir en el estado español y ese es un juego que también hay que analizar de cómo está jugando el fascismo en ese sentido la identidad nacional yo creo que es importante también y por eso hay obreros que no son sus intereses económicos pero claro no es lo que dices y estoy de acuerdo en el sentido de que esto es mentira de que el obrero más vota está claro que no y aquí vemos en barcelona y es los barrios ricos votan a la derecha los barrios más pobres pues votan a los partidos de izquierdas o socialdemócratas eso está claro pero bueno es una situación que tenemos que tener en cuenta con la realidad española porque ellos juegan mucho en ese aspecto de identidad que sí que es verdad que han conseguido mejorar ligeramente su porcentaje en los barrios obreros y debilitarlo ligeramente en los barrios ricos pero vamos ni vuelco ni hostias el debate de la bandera el debate de hecho pablo y les ha utilizado mucho utilizar todo el tema del patriotismo no utiliza mucho la palabra compatriota es una cosa que ha intentado copiar de américa latina donde mental al país aumentar las cuestiones nacionales será símbolo de defensa de la soberanía del antiimperialismo y demás intentado trasladar eso aquí un poco para que parar a la extrema derecha entiendo yo pero claro ese debate también lo hemos tenido de hombre igual que nos hemos apropiado de cosas malas como la palabra maricón y todo este tipo de cuestiones porque no podemos intentar también sentir esa bandera como nuestra claro cada vez que se manifiestan en contra de tus derechos de la tía de la cara claro sabes cómo pasó hace tiempo hace hace poquito con el colegio este que hicieron una manifestación contra los derechos lgtb y todos los estudiantes con banderas de españa que dices claro es que si hay un imaginario cultural en el cual la bandera de españa está asociada a una ideología y cuanto más intenta desligarla de eso más hay una reacción en contra bueno con el tema de las de las banderas en los balcones ya lo vimos es que era ridículo entonces es una lucha complica de hecho hicimos un artículo en el descubierto hablando de eso de la apropiación de la bandera de cual era el origen de la bandera no que que no tiene por qué tener un origen fascista se puso en un momento dado porque sí y luego pues mira ha surgido todos estos conflictos y bueno ha pasado con infinidad de símbolos los hindúes están encabeadísimos con gilder y bueno pasa un poco con los símbolos pasas un poco no quieres un prestas un poco al merced de la hegemonía cultural y el imaginario cultural y de momento está así y lo que tú comentabas aníbal el nacionalismo español vertebra la extrema derecha y esto es una cosa que dice eso me puede ser nacionalista español si se ve derechas pero me gustaría conocer a alguien compleja también la situación mismo de por eso desde el estado español en que también había la propuesta de la plurinacionalidad también hay que tener en cuenta pues pues esas identidades y multiculturales que hay no de que también tampoco se trabajó en su momento en esa constitución la plurinacionalidad y multiculturalidad a mí me gustaría por ejemplo aprender yo mira estuve viviendo en bilbao y sentí una vergüenza por no saber una palabra nusquera simplemente una situación inicial no estoy diciendo que se produzca pero es una lengua que está dentro del estado y no sin una palabra entonces porque no esa multiculturalidad de diferentes idiomas de diferentes palabras con gente de galicia gente de cataluña que viví mucho lo del 1 de octubre del 2017 hablando con gente que no era independentista pero sentía un rechazo hacia una identidad que generaba un conflicto no y además la extrema derecha se apodera de ello el país vasco lo mismo gente incluso de andalucía también creo que las periferias dentro del estado español son muy importantes y además a veces es un voto muy progresista muy contrario al fascismo de entre cataluña el país vasco galicia andalucía entonces baleares del canarias y eso es importante realmente lo cuenta porque a veces no se hace una buena lectura de la realidad en españa igualmente ya dejamos de banda lo rural pues a veces incluso la periferia y eso en su momento podemos lo debatieron pero no llegó a cuajar o no llegó no a permite de su manera plurinacional estaba la idea pero no el trabajo que a lo mejor hay que trabajarlo para hacer ese cambio dentro de es compleja la situación pero creo que hay que analizarlo por ejemplo se hacen los países nórdicos dentro de los países tienen varias lenguas y varios dialectos y aunque se entienden entre ellos todos dan las las lenguas de todos claro cuando tú cuando tú desde pequeñito así es un madrileño desde pequeñito viera catalán por ejemplo o sea es que ni de coña tendría ese mismo sentimiento anticatalán o que muchas veces se cultiva de que está cada uno como en su rinconcito y luego claro intentamos hacer algo conjunto y sale rana y luego tenemos evidentemente a las derechas y en la extrema derecha afuzando que aquel es que le pagan más aquel es que no sé que hombre todo todo eso yo creo que es importante un indicador que también hay que sumar mucho en en todo este decrecimiento del fascismo también es es que en españa diferencia a lo mejor otros países europeos el fascismo tiene un apoyo mediático muy importante y eso también te acaban dando eco la caban porque no sale no de que si pablo iglesias o tal tiene una casa y es aquí tal tal y le desprestigian y desprestigian atacan mientras que la ultra la ultraderecha no dicen nada lo que están teniendo además es un eco en los medios y lo que es interesante de que si en una españa no hubo una transición importante de democratización y además tiene el poder el establecimiento de los mismos franquistas los medios de comunicación si analizamos el mundo la razón ok diario a veces ellos son eco del fascismo y eso acaba calando en la opinión pública por lo tanto los medios de comunicación españa no son medios democráticos intentamos nosotros por redes desenmascarar los pero tiene un poder económico el país y el país en américa latina es un país un periódico imperialista neocolonial que está todo el día atacando a venezuela mientras que colombia es una democracia para ellos